La victoria de los guerreros de nuestro Perú Que ofretaron su sangre y la vida en defensa de su integridad Victoria, victoria para la amada y hermosa nación Por la grandeza de la razaíta y la nobleza de su corazón Gloria eterna a los defensores que volaron a la eternidad En las alas de la roca y blanca, cual flamencos del sueño inmortal Sobre la sangre de los que cayeron al final de la lucha tenaz Ojalá que germine en el mundo la semilla de unión y de paz ¡Victoria, victoria! Y a sus gigantes el se le pavió Defender nuestra soberanía con gratitud, heroísmo y valor ¡Victoria, victoria! Del soldado peruado en acción De un pueblo y su fuerza armada Siempre unidos, siempre alertas para lograr a cualquier invasor ¡Victoria, victoria! Por la gloria del Perú ¡Victoria, victoria! ¡Victoria, victoria! ¡Victoria, victoria!